¡Vamos! 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 Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Y si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera borrar, apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo más la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo más la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Vamos! 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 ¡Vamos!